Los casos de cáncer cada vez se presentan con mayor frecuencia sin distinción, lo que vulnera no solo la salud de la población sino también la economía de los pacientes y sus familiares, señala el oncólogo Ricardo Ramos. En ese sentido comenta que la industria farmacéutica se ha aprovechado de la necesidad de los enfermos y ha hecho un verdadero negocio de las enfermedades. La industria farmacéutica, que es quien finalmente gobierna o controla los medicamentos, está viendo como un verdadero negocio al cáncer. Dijo que la industria alimenticia está enfermando a la población, pero lo más preocupante es que el sistema de salud en México está prácticamente quebrado. El sistema de salud de todos los países, pero tocaremos el de México principalmente, está quebrado. Es decir, no hay dinero para atender la salud del pueblo. En la última convención bancaria que se hizo en la Ciudad de México hace dos años, no se tocó justamente el plan de salud que se tenía que haber mencionado. Y no solo eso, porque los resultados eran malos, sino porque además se redujo la inversión en atención a cáncer, en atención a la salud. Señaló que Alemania y Japón destinan 6 y 9% respectivamente del Producto Interno Bruto a la Salud, mientras que en México apenas alcanza el 2.7%. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.